Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Salvandu y soy del grupo número 10 de álgebra dinal con Joe Yeren. En este vídeo les voy a enseñar cómo generar estos dos vectores 3,193 en R2. Bueno, primero consideramos un vector cualquiera de R2, por ejemplo, X,Y y lo igualamos a los vectores que tenemos, los cuales igual a 3,193. Luego de esto lo multiplicamos por un escalar, como por ejemplo, beta, gamma y beta, lo cual sería así. X,Y sería igual a alfa por 3,1 más beta por 9,3. Y luego al multiplicarlo esto nos quedaría así. X,Y sería igual a 3 por alfa, sería igual a 3 alfa, coma, 1 por alfa sería igual a alfa, más, 9 por beta, beta, sería igual a 9 beta, coma, 3 por beta sería igual a 3 beta. Luego de esto igualamos los componentes a componente, lo cual quedaría así. Primero con el primero y el segundo con el segundo. 3 alfa y 9 beta. y beta y 3 beta. Alfa y 3 beta, perdón. Y esto lo igualamos a 0. Y luego aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, el cual podemos resolver por el método Gauss-Jordan. Y primero comenzamos formando la matriz aumentada, cogiendo cada uno. 3, 1, 9 y 3. Y aplicamos el método Gauss-Jordan. Por ejemplo, la fila número 1 la voy a dividir para 3 y esto nos va a quedar igual a 1, 3, 1, 3 y luego de esto la fila número 1 la voy a restar por la fila número 2. Lo cual quedaría 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. Y el vector de arriba queda igual. Una vez aquí hemos resuelto por el método Gauss-Jordan. Bueno, una vez terminado con el método Gauss-Jordan nos damos cuenta que uno de los vectores ha quedado en 0, 0. Lo cual significa que tiene un infinito número de soluciones. Lo cual lo hace linealmente dependiente y es un sistema compatible independiente. Este. Y por ende no genera en R2 porque se necesitan dos vectores. Pero como uno se anuló, no genera. Así que hemos comprobado que este no genera en R2. Si te gustó el video, por favor ayúdame con un like, compártelo a tus amigos. Y soy Juan Carlos Abando. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.